Una demanda contra el municipio de Coyhaique, por terminar unilateralmente con el pago de un bono compensatorio de zonas extremas, interpuso un grupo de 355 asistentes de la educación ante el Tribunal Laboral de la ciudad. El dirigente nacional de este gremio, Jovel Chodil Velásquez, indicó que se trata de una acción judicial que representa la molestia de quienes se desempeñan como asistentes de la educación y esperan que el Tribunal Laboral les dé la razón y deje sin efecto un dictamen de contraloría que les quitó ese beneficio. Queremos dar a conocer a la comunidad, que hemos presentado una demanda, 355 trabajadores, asistentes de educación, porque nosotros en el 2014 se nos dio a nuestra remuneración el bono zona extrema. Posteriormente este bono se hizo imponible y el empleador lo pagó en forma sostenida en el tiempo, pero posteriormente se dejó de pagar por un reparo que hizo contraloría diciendo que esto correspondía a plantas y contrata y no a los asistentes de educación porque son dotaciones. De tal manera que nosotros creemos que esto, como fue sostenido en el tiempo, como se pagó voluntariamente parte del empleador y nosotros también estábamos en conocimiento y era parte de nuestra remuneración, es un derecho adquirido y todo lo anteciente configuran hacia una cláusula tácita y en ese sentido hemos presentado esta demanda para recuperar el bono de compensatorio zona extrema para 355 trabajadores de la comuna de Coyhaique. En tanto el abogado patrocinante de la acción judicial, Marcelo Rodríguez Avilés, explicó que tienen la confianza de revertir la decisión de contraloría y de demostrar mediante argumentos jurídicos sólidos que esa determinación no se ajustaría a derecho. Tratar de afectar a las personas que menos ganan dentro del sistema educacional es absolutamente cuestionable y desde el punto de vista del derecho laboral existen garantías que la contraloría normalmente no observa pero que se estarían vulnerando ciertos derechos de los trabajadores al tratar de hacerlos devolver esas cantidades de dinero o al no seguir pagando este bono. Lo cual nosotros pedimos al tribunal que se reconozca y que se ordene que se siga cumpliendo con una obligación que se hizo durante los últimos años ya que eso por la repetición constante de esta conducta constituye, como se ha dicho, un derecho adquirido o una cláusula tácita que modificó los contratos individuales de trabajo y que obliga al empleador a seguir cumpliendo. Eso es lo que se pide en esta acción. ¿No hay colisión de interés entre lo que determinó Contraloría y lo que puede determinar un juzgado laboral en este caso? Ese es el punto. Lamentablemente la Contraloría se olvida de que existen normas laborales, se olvida de que este empleador tiene condiciones y obligaciones especiales que cumplir y parte de la base de lo que es el derecho administrativo donde está acostumbrado a exigir que los funcionarios devuelvan dinero cuando se ha pagado irregularmente, pero en materia laboral tiene que respetar lo que son los principios laborales, específicamente los derechos adquiridos de los trabajadores y lo que se llaman las cláusulas tácitas. Y eso efectivamente es una colisión de intereses donde se recurre a un tribunal laboral para que haga primar lo que es la garantía que tienen los trabajadores en este país de que se respeten los principios laborales en su favor. En respuesta a esta demanda, Alejandro Guala, alcalde de Coyhaique y empleador de los asistentes de la educación, señaló que el municipio lo único que ha hecho es respetar un dictamen de Contraloría que les ordenó no seguir cancelando ese bono de zonas extremas. La Contraloría General de la República saca un dictamen donde dice que no les corresponde este pago de esta compensación. Por lo tanto, los municipios nos vimos obligados a dejar de pagar esta compensación. Insisto, a partir del dictamen de la Contraloría General de la República, hasta antes de eso lo pagábamos. Y en reunión con los dirigentes de los paradocentes nos colocamos de acuerdo porque la única salida que había para esta situación... Bueno, ellos lo buscaron en la Contraloría General, entiendo que no les fue bien. Por lo tanto, lo que correspondía aquí era una demanda. Es una demanda para judicializar el tema y así, de esa manera, la Contraloría queda de alguna forma inhabilitada, por decirlo, respecto de su pronunciamiento y esperaremos el pronunciamiento de la justicia donde también nos allanamos nosotros a poder generar un acuerdo extrajudicial o judicial para volver a seguir con esta lógica de pagarle a los paradocentes o a los asistentes de la educación los derechos que les corresponden. Porque uno que conoce este tema sabe claramente que son derechos que se han ganado y que se han peleado por parte de los gremios. Una de las aristas más complejas de este litigio es que Contraloría determinó que los asistentes de la educación deben devolver los dineros cancelados desde el año 2014 a la fecha. Situación que el abogado Marcelo Rodríguez calificó de sumamente compleja. Que tiene por objeto reconocido, o sea, un doble objeto. En primer lugar, que se le siga pagando este bono descompensatorio de zona extrema y en segundo lugar, que no se obligue a devolver todo lo ya recibido por los trabajadores que es una situación muy complicada para cualquier familia que se le quiera obligar a restituir una cantidad de dinero, más aún cuando suman importantes sumas de dinero en los cuatro años que se recibió o al menos. Por lo que esta acción judicial tiene ese doble objeto. Esperamos que la sentencia que se dicte en esta causa reconozca que es un derecho adquirido de los trabajadores y que no puede ser obligado una familia a devolver algo que ya entró a su patrimonio y que obviamente toda la gente ya gastó. Ahora será el Tribunal Laboral de Coyhaique la instancia que tiene que pronunciarse sobre este litigio y finalmente determinar si lo obrado por Contraloría procede o bien si se restituye el pago de ese bono de zonas extremas a los asistentes de la educación.